Hola chicos, ¿cómo están? Les grabo este video porque estaba muy cortado el otro, ¿sí? Quiero que entiendan paso por paso, así pueden hacer bien el trabajo práctico. El trabajo práctico consiste en que ustedes tienen que elegir uno de los conceptos de justicia que vamos a tratar y justificar por qué les parece el más adecuado, ¿sí? Bien, estamos en el diálogo de la madurez, es un diálogo medio de Platón donde Platón desarrolla ya un poco la teoría de las ideas y este diálogo se llama Politeia, ¿no? Es sobre la república. Sócrates baja del Pireo, junto con Glaucón que es el hermano de Platón a unas fiestas sobre una diosa llamada Bendis, ¿no? Bueno, en esa fiesta hay espectáculos, carreras de antorchas muchas cosas, ¿no? Entonces Polemarco hijo de Céfalo se entera que Sócrates estaba en las fiestas y que se estaba yendo justo con Glaucón se estaban yendo de la ciudad y con su esclavo los manda a detener y les dice quédense acá, por favor y vayan a mi casa así podemos charlar y platicar muy bien entonces fuimos dice Platón a la casa de Polemarco y allí nos encontramos con sus hermanos Lysias y Eutidemo y también con Céfalo padre de Polemarco quien me pareció que estaba muy viejo dice Sócrates me pareció que estaba muy muy avejentado pues hacía mucho tiempo que no lo veía entonces estaba sentado en un sillón y bueno Céfalo le dice mira yo cuando era joven estaba muy inquieto por por los placeres y los movimientos digamos de la carne y estaba preocupado por las necesidades del cuerpo pero ahora en estos tiempos de vejez me preocupo más por las cosas del alma le dice les leo dice y es bueno que sepas que cuanto más se fuman para mí los placeres del cuerpo tanto más crecen los deseos y los placeres en lo que hace a la conversación a las charlas filosóficas digamos y sobre todo el tema de la justicia porque los griegos creían que una persona injusta habría de pagar las culpas de su injusticia en el Hades como para nosotros en el infierno entonces una persona que se acerca a la muerte como que empieza a pensar si tuvo una vida justa o injusta entonces el tema de la justicia como que empieza a aparecer en el horizonte del pensamiento Céfalo dice te diré cuál es mi parecer con frecuencia nos reunimos algunos que tenemos prácticamente la misma edad como para preservar el antiguo proverbio que dice el que tiene cierta edad se compadece del que tiene la misma edad y al estar juntos la mayoría de nosotros se lamenta echando de menos los placeres de la juventud y rememorando tanto los goces como las borracheras y festines y otras cosas de índole similar y se irritan como si se vieran privados de grandes bienes con los cuales habían vivido bien y ahora les parece que ya no viven pero a mí me parece que ellos toman por causa ¿no es cierto? que por ejemplo cuando son viejos ya les faltan el respeto y ya no viven porque no tienen los placeres de la juventud etcétera toman por causa lo que no es causa porque si no yo también habría de padecer estas cosas y no las estoy padeciendo no padezco la nostalgia por el pasado y a mí tampoco me faltan el respeto dice este céfalo por cierto una vez escuché al poeta Sófocles que decía ¿cómo eres Sófocles en relación con los placeres sexuales? le habían preguntado ¿eres capaz aún de acostarte con una mujer? y él respondió cuida tu lenguaje hombre porque me he liberado de ello tan agradablemente como si me hubiera liberado de un amo loco y salvaje ¿no? en este momento me pareció algo muy bello y ahora más más que antes pues en lo tocante a esas cosas en la vejez se produce mucha paz y libertad con lo cual él puede pensar libremente y hacer filosofía libre de las pasiones ¿no? con lo cual para él está en una etapa muy buena ¿no? además dice él este no es la vejez sino el carácter de los hombres lo que realmente nos hace felices y gustosa la vejez si son moderados y tolerantes también la vejez es más mesurada ¿no? es menos ofuscante ¿no? entonces céfalo creo que cuando hablas muchos no te darán su aprobación sino que considerarán que a ti te es fácil sobrellevar la vejez no en razón de tu carácter sino en razón de poseer abundante fortuna pues para los ricos se dice existen muchos modos de consolarse lo que dices es cierto pero en parte ¿no? pues recuerdo que a Temístocles se le dijo que él no sería que no debía su renombre su fama a sí mismo sino a su patria a pertenecer a Atenas pero Temístocles respondió ni yo me haría famoso si fueras Cérifo ni tú aunque fueras de Atenas con lo cual estaba mostrando que yo dice Céfalo soy feliz de viejo no sólo porque tengo dinero es decir no sólo porque pertenezco a Atenas soy famoso sino además porque he hecho méritos ¿no? porque una persona como Cérifo que no hizo méritos por más que viva en Atenas no sería famoso entonces de alguna manera es importante tener dinero para ser feliz en la vejez pero no es lo único es necesario pero no suficiente dime Céfalo le dice Sócrates has heredado la mayor parte de lo que posees o la has acrecentado tú y él le dice mi abuelo hizo mucha plata y mi papá la despilfarró lo que yo estoy haciendo es recuperar el dinero para dejarle a mis hijos un poco más de lo que yo he recibido ¿no? dice y le pregunta Sócrates y le dice ¿cuál es el mayor beneficio que crees haber obtenido de poseer grandes fortunas? y lo que le dice Céfalo es las fortunas me han procurado no cometer injusticia es decir con las fortunas yo por ejemplo he podido ofrecer sacrificios a los dioses y no deberles nada y tampoco deberle a los hombres ¿no? por deudas económicas digamos ¿no? entonces de alguna manera el que sabe que no ha hecho ninguna injusticia le acompaña una agradable esperanza en cambio el que descubre en sí mismo muchos actos injustos frecuentemente se despierta de los sueños ¿no? esto es muy interesante porque que que la injusticia cometida que habita como culpa en nosotros aflore en el sueño significa que en el sueño se despierta el inconsciente ¿no? y eso lo va a desarrollar mucho Freud dice en este respecto que considero de mucho valor la riqueza no para cualquier hombre sino para el sensato en efecto la posesión de riquezas contribuye en gran parte a no engañar ni mentir involuntariamente la mayoría de los hombres mienten para obtener riqueza y así como a no adeudar sacrificios a un dios o dinero a un hombre con lo cual tener dinero y riqueza me ayudó a no cometer injusticias ¿no? y Sócrates le dice hablas palabras muy bellas Céfalo ahora bien en cuanto a esto mismo que has mencionado la justicia ¿declararemos como tú que en todos los casos consiste en decir la verdad y en devolver lo que se recibe? ¿o bien estas cosas que algunas veces se hacen justamente y otras injustamente? me refiero a casos como este si alguien recibiera armas de un amigo que está en su sano juicio pero si este enloqueciera y las reclamara cualquiera estaría de acuerdo en que no se las debe devolver y aquel que se las devolviese no sería justo ni tampoco si quisiera decir toda la verdad a quien tuviera en ese estado y claro la verdad asiente ¿no? si ser justo esta es la primera definición si ser justo es darle a cada uno lo que se le debe y resulta que lo que me dio es un arma y él está loco y se volvió loco y desenfrenado que yo se las devuelva no sería una obra justa porque no estaría actuando de manera prudente ¿no? por consiguiente no se puede definir la justicia como el decir la verdad y el devolver lo que se ha recibido le dice Sócrates sí que se puede Sócrates replicó súbitamente Polemarco al menos si debemos creer a Simónides Polemarco es el hijo de Céfalo que había definido la justicia de ese modo ¿no? devolver lo que se debe y decir la verdad entonces Céfalo le dice bueno yo los dejo charlando que me tengo que ir a hacerle sacrificio a los dioses entonces Polemarco le dice bueno yo soy tu heredero en la argumentación sí vos seguí argumentando esto que venimos diciendo entonces interpele a Polemarco dice Sócrates puesto que eres el heredero de la argumentación di qué es lo que Simónides afirma correctamente acerca de la justicia que es justo devolver a cada uno lo que se le debe me parece que al decir esto se habla muy bien segunda definición de justicia entonces es justo devolverle a cada uno lo que se debe ¿no? que un poco en consonancia con lo que dijo su papá ciertamente dice no obstante dice Sócrates ¿qué es lo que quiere decir? tal vez tú lo sepas yo lo ignoro porque es evidente que no se refiere a aquello de que acabamos de hablar el caso de devolver a alguien que no estando en su estado juicio reclama lo que le ha entregado en este caso un arma pero está claro que no se debe devolver a alguien lo que le reclama sin estar en su sano juicio entonces entonces es otra cosa lo que quiere decir Simónides parece que no es eso lo que es justo el devolverle a cada uno lo que lo que se le debe ¿no? otra cosa por Zeus exclamó él piensa que los amigos deben obrar bien a los amigos y nunca mal tercera definición de justicia hacerle bien a los amigos comprendo el que ha de devolver oro al que lo ha depositado no devuelve lo que debe si la devolución y la recepción se tornan perjudiciales y solo si son amigos tanto el que recibe como el que lo devuelve ¿no es esto lo que quiere decir Simónides? sí por cierto pero ¿a los amigos hay que devolverle lo que se les debe? a no dudarlo lo que se les debe respondió Polemarco eso sí creo que lo que se le debe al enemigo es lo que corresponde al enemigo algún mal entonces repliqué Simónides habló poéticamente con enigmas acerca de lo que es justo pues entendía según me parece que lo justo es devolverle a cada uno lo que corresponde y a esto lo denominó lo que se debe bueno pero ¿qué es lo que se debe? está diciendo Solgander vos me decís que hacer justo es devolver lo que se debe bueno pero ¿qué es lo que se debe? ¿qué es lo bueno? al amigo hacerle bien y al enemigo hacerle mal pero ¿qué es hacerle bien y qué es hacerle mal? no me estás definiendo ¿y qué otra cosa piensas? si alguien le preguntara Simónides el arte que se llama medicina ¿a quiénes da lo que se debe y corresponde? ¿y qué es lo que da? ¿qué crees que respondería? y la medicina da remedios y el arte llamado culinario y da comida ¿y qué es lo que da el arte de la justicia? si es necesario ser consecuente con lo que se ha dicho antes le da beneficio a los amigos y perjuicios a los enemigos por consiguiente Simónides llama justicia a hacer bien a los amigos y mal a los enemigos tercer concepto de justicia ser justo es hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos así creo ¿y quién es el más capaz de hacer bien a los amigos enfermos y mal a los enemigos en lo referente a la enfermedad y a la salud? y el que es capaz de hacerle bien a los amigos en lo referente a la salud es el médico y si el amigo está en pobreza ¿quién es capaz de hacerle bien? ¿el que tiene dinero o el justo? y el que tiene dinero ajá veamos ahora el caso del justo ¿en qué asunto y en qué función es el más capaz de beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos? digamos ¿cuándo el justo puede hacer algo por sus amigos? si no puede no tiene no saben si no tiene nada para darle a los amigos digamos en combatir con estos y aliarse con los otros en guerra creo bueno aceptémoslo dice Sócrates en cuanto a los que no están enfermos el médico no es útil es cierto y para los que navegan el timonel no es útil así es en tal caso para los que no están en guerra tampoco es útil el justo porque si la guerra es acompañar a los amigos si la justicia es acompañar a los amigos a la guerra y matar a los enemigos en la guerra cuando no hay guerra no hay justicia entonces ¿es inútil la justicia en la paz? no, no, no si es útil dice Polemarco porque además en la paz es útil en la agricultura ¿no es así? y en lo concerniente a la provisión de frutos sí, es justo y en la técnica de fabricar calzado sí, también es útil la justicia en lo concerniente a la provisión de sandalias sin duda veamos ahora en lo concerniente a qué beneficio o a la provisión de qué afirmarías que la justicia es útil en la paz en lo concerniente a los contratos ¿llamas contrato a las asociaciones o a qué otra cosa? sí, a las asociaciones en tal caso ¿asociarse con el justo en la colocación de una ficha de juego es mejor y más útil que con un jugador? no, con un jugador y en la colocación de ladrillos y piedras ¿asociarse con el justo es más útil y mejor que con un constructor? no, con el constructor pero entonces si es mejor asociarse con un citarista que con un justo respecto de los sonidos que producen las cuerdas de la lira respecto de qué es mejor asociarse con el justo que con un citarista ah, bueno respecto del dinero me parece excepto tal vez Polemarco en cuanto se haga uso del dinero cuando se debe comprar o vender en sociedad un caballo es entonces más útil el entendido en caballos ¿no es así? ah bueno parece que sí y cuando se trata de un barco es mejor comprarlo en sociedad con un constructor de navíos o con un justo y con el constructor de navíos pero si es así ¿cuándo se da el caso de que si se debe usar en sociedad la plata o el oro el justo resulte más útil que los demás? si los demás son los expertos digamos ¿qué agrega la justicia? mmm bueno cuando se la deposita para que esté segura cuando vos se la das al justo a la plata para que te la guarde cuando no se utiliza para nada la plata sino que se la conserva íntegra quieres decir ciertamente o sea cuando el dinero no es útil se da el caso de que la justicia es útil como que la justicia es un bien inútil esa es una definición de justicia ¿para qué sirve la justicia? o sea cuando el dinero no es útil se da el caso de que la justicia es útil parece que sí ¿no? y así también dirás que cuando es necesario conservar un escudo y una lira y no utilizarlos para nada es lo útil la justicia en tanto y en cuanto se los usa lo útil será respectivamente el arte de infantería o el de la música necesariamente y acerca de todas las demás cosas la justicia es inútil durante el uso de cada una y útil cuando no se las utiliza parece que sí pues entonces mi amigo no sería la justicia algo muy valioso si solo resulta útil cuando las cosas son inútiles pero examinemos esto el más hábil para golpear sea en el pugilato ¿no? el pugilismo o en cualquier otra clase de lucha ¿no lo es también para estar en guardia contra los golpes? efectivamente del mismo modo aquel que es hábil para estar en guardia contra una enfermedad ¿no es también el más capaz de producirla sin que otros la adviertan? ciertamente por consiguiente quien es más hábil para guardar algo es más hábil también para robar entonces si el justo sirve para guardar el dinero sería también el más peligroso para robar y así parece en este caso si el justo es hábil para guardar el dinero también es hábil para robar parece pues que el justo se revela como una suerte de ladrón y me da la impresión de que eso lo has aprendido de Homero ¿no? este bueno porque Homero tiene una frase ¿no? que dice este en efecto estima a Eutólico abuelo materno de Ulises y dice que se ha destacado entre todos los hombres por el latrocinio y el juramento ¿no? el latrocinio es el robo el hurto de este modo parece que para ti como para Homero y para Simónides la justicia es un modo de robar bien que para provecho de los amigos y prejuicio de los enemigos ¿no es esto lo que dices? no por Zeus pero ya ni yo mismo sé lo que quise decir de todos modos sigo creyendo que la justicia consiste en beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos y lo que dices que son amigos son los que a cada uno parecen buenos o bien aquellos que son buenos aunque no lo parezcan y lo mismo respecto de los injustos lo natural es amar a los que se considera buenos y odiar a los que se considera malos pero no se equivocan los hombres acerca de esto y así les parece que muchos son buenos aunque no lo sean y sucede también que les parecen malos aunque no lo son si los hombres se equivocan en tal caso para ellos los buenos son enemigos y los malos amigos los que se equivocan en juzgar quienes son buenos y malos en efecto no obstante para ellos es justo beneficiar a los malos y perjudicar a los buenos porque si sus amigos son malos porque ellos creen que son buenos pero no los juzgan bien y son sus enemigos los buenos porque no los juzgan bien hacerle mal a los enemigos es hacerle mal a los buenos y hacerle bien a los amigos es hacerle bien a los malos esto es lo que quieres decir es justo hacer el mal a los que nada han obrado injustamente no eso no es lo que quiero decir en tal caso es justo perjudicar a los injustos y beneficiar a los justos ah bueno esto parece mejor que lo otro entonces Polemarco sucederá a muchos a cuantos se equivocan acerca de los hombres que para ellos será justo perjudicar a los amigos ya que son malos y beneficiar a los enemigos pues son buenos y así arribamos a lo contrario de lo que decíamos hace rato con Simón es decir existe una persona que tenga solo amigos buenos y que tenga solo enemigos malos porque una cosa es hacerle bien al justo y otra cosa es hacerle bien al amigo porque no todos los amigos son justos y no todos los enemigos son injustos a quien le hacemos bien al justo o al amigo salvo que digamos que ningún hombre se equivoca al llamarle justo a un amigo e injusto al enemigo pero retractémonos retractémonos pues es probable que no hayamos considerado correctamente al amigo y al enemigo y como lo hemos considerado Polemarco al amigo como el que parece bueno y ahora como nos retractaremos considerando amigo al que parece bueno y lo es mientras que al que parece bueno pero no lo es estimaremos que parece amigo sin serlo y haremos la misma consideración acerca del enemigo según ese argumento el bueno será amigo parece y el malo enemigo propones por ende añadir algo a nuestra primera consideración de lo justo cuando decíamos que era justo hacer bien al amigo y mal al enemigo ahora quieres que además digamos que es justo hacer bien al amigo que es bueno y perjudicar al enemigo que es malo eso es lo que propones ciertamente así me parece que queda bien dicho en tal caso es propio del hombre justo perjudicar a algún hombre sin duda hay que perjudicar a los malos y enemigos nuestros ahora bien al perjudicar a los caballos se vuelven estos mejores o peores y no si le hacemos daño a los caballos se vuelven peores peores respecto de la excelencia de los perros o respecto de la excelencia de los caballos respecto de la excelencia de los caballos y al ser perjudicados los perros se vuelven peores respecto de la excelencia de los perros si se vuelven peores en cuanto a los hombres amigo ¿No diremos análogamente que si los perjudicamos se volverán peores respecto a la excelencia de los hombres? Ciertamente. ¿Y no es la justicia la excelencia humana? Sí. Entonces también aquellos hombres que se han perjudicado se volverán necesariamente más injustos. Así parece. Ahora bien, ¿pueden los músicos por medio de la música hacer a los otros ignorantes de música? Imposible. ¿Y por medio de la justicia los justos pueden hacer injustos a los otros? En resumen. ¿Los buenos pueden hacer malos a otros por medio de la excelencia? No. Imposible. En efecto, no es función del calor enfriar, sino de su contrario. Sí. Ni humedecer es función de la sequedad. Sin duda. Por tanto, no es función del bueno perjudicar, sino lo contrario. Exaltar. Pues bien. ¿Pero acaso el justo no es bueno? Claro que sí. Entonces no es función del justo perjudicar, polemarco, sea a un amigo o a otro cualquiera, sino su contrario. El injusto. El injusto perjudica. El justo no puede perjudicar. Entonces, el justo es el que procura la justicia del malo. Es el que le hace bien al malo. Entonces, fíjense. Justicia no es hacerle bien a los amigos y mal a los enemigos. Justicia es hacerle bien tanto a los amigos como a los enemigos. En tal caso, si se dice que es justo dar a cada uno lo que se debe, y con ello se quiere significar que el hombre justo debe perjudicar a los enemigos y beneficiar a los amigos, digamos que no es sabio hablar así, pues equivale a no decir la verdad, ya que se nos ha mostrado que en ningún caso el justo puede perjudicar a alguien. Está bien. En cuanto a mí estoy dispuesto a participar del combate, pero ¿sabes de quién me parece que ese dicho según el cual es justo beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos? Creo que es de periando, dice. Bueno, y siguen razonando y dice, salta tracímaco enojadísimo con lo que está diciendo Sócrates, que parece que está convenciendo a Polemarco de que es bueno ser justo y de que es necesario y conveniente ser justo. ¿Qué clase de idiotez hace presa de vosotros desde hace rato, Sócrates? ¿Y qué juego de tontos hacéis uno con otro con eso de devolveros cumplidos entre vosotros? No me vayas a decir que lo justo es lo necesario y lo provechoso y lo útil, lo ventajoso y lo conveniente, sino dime con claridad y exactitud qué es lo que significa, pues yo no he de tolerar que divagues de semejante modo. Entonces, va desarrollando el concepto ya Sócrates, y dice, esta no es sino la habitual ironía de Sócrates, dice tracímaco, y yo ya prediqué muchas veces a lo presente que no estarías dispuesto a responder, sino como hace siempre, solo hacer preguntas. Eres sabio, tracímaco, respondí, dice Sócrates. Bien sabías que si preguntabas a alguien, ¿cuánto es doce? Y al preguntarle le previnieras, no me vayas a decir, amigo, que doce es dos veces seis, ni tres veces cuatro, ni seis veces dos, ni cuatro veces tres, porque no he de tolerar que me digas tanta idiotez. ¿Debo decir alguna cosa distinta a lo correcto? Claro que la justicia es lo más noble. ¿Y cómo podría alguien responder mi excelente amigo? Señalé, cuando en primer lugar uno no sabe, y después, si piensa algo, un hombre nada insignificante le prohíbe que hable de las cosas que está considerando, más natural es que hables tú, ya que dices saber y tener algo que decir. Y era evidente que tracímaco estaba deseoso de hablar para ganar prestigio. Y enseguida dijo, esta es la sabiduría de Sócrates, no estar dispuesto a enseñar, sino solo a aprender. Escucha pues, dijo tracímaco, afirmo, esta es la definición de tracímaco, que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte. Justicia es hacer lo que conviene al más fuerte. Definición de tracímaco. Afirma que justo es lo que conviene al más fuerte. Y esto tracímaco, ¿qué significa? Porque sin duda lo que afirmas no es, por ejemplo, que si polidamante, el pancrasiasta, que es el más fuerte que nosotros, le conviene en lo concerniente al cuerpo, carne de buey, este alimento es también conveniente y justo para nosotros, que somos más débiles que él. Me repugna Sócrates, interpreta la definición del modo en el que más puedes distorsionarla. ¿Acaso no sabes que en algunos estados el gobierno es tiránico, en otros democrático y en otros aristocrático? Y no es el gobierno el que tiene la fuerza en cada estado, sin duda. Bien, de este modo, pues, cada gobierno implanta las leyes en vista de lo que es conveniente para él. La democracia, leyes, la tiranía, leyes tiránicas y así. En la democracia tiene leyes democráticas, la tiranía leyes tiránicas. Una vez implantadas, manifiestan lo que conviene a los gobernantes, es justo para los gobernados, y a los que se apartan de esto los castigan por infligir las leyes y obrar injustamente. Otra definición de justicia. Justicia es cumplir con la ley. Siempre que uno cumple con la ley es justo. Toda ley es justa, porque es implantada por los gobernantes. Y los gobernantes implantan leyes que les convienen a ellos. Ningún gobernante hace una ley que le perjudica, ¿no? Entonces, acá hay una asociación entre justicia y ley. No es posible que una ley sea injusta. Eso está diciendo Trasímano. Entonces, en todos los estados es justo lo mismo lo que conviene al gobierno establecido, que es sin duda el que tiene la más fuerza, de modo tal que, para quien razone correctamente, es justo lo mismo en todos lados. Es justo lo que conviene al más fuerte. Trasímano, también tú has respondido que justo es lo conveniente, aunque a mí me has prohibido que contestara eso, si bien a lo dicho en este momento añades ahora que lo es para el más fuerte. Trasímano le había prohibido a Sócrates decir que lo justo es lo más bueno y lo más conveniente. Sin embargo, Trasímano está definiendo así. Piensen si todas las leyes son justas, y si la justicia se puede definir solamente como aquello que es cumplirla la ley, digamos. ¿Es posible que un gobernante escriba leyes que van en contra de él mismo? Hay que examinar si lo que dices es cierto, porque estoy de acuerdo en que lo justo es algo conveniente. Pero tú has añadido a esto la afirmación de que es conveniente para el más fuerte, dice Sócrates. ¿Eso haré? ¿No afirmas también que es justo obedecer a los gobernantes? Sí, también lo afirmo. Veamos pues, ¿son infalibles los que gobiernan en cada estado o pueden equivocarse? Pueden equivocarse. Por ende, cuando se abocan a implantar leyes, unas las implantan correctamente y otras las implantan incorrectamente. Bueno, eso creo. Ahora bien, implantarlas correctamente significa implantarlas que les convienen a ellos mismos e incorrectamente las que no les convienen. ¿Así lo entiendes? Sí. Pero, una vez implantadas, los gobernantes deben acatarlas. Y eso es lo justo. Claro que sí. En tal caso, es justo no sólo hacer lo que conviene al más fuerte, de acuerdo con tu argumento, sino también es justo lo contrario. Hacer lo que no le conviene. ¿Qué dice, dice Polemarco? Claro, si el gobernante al implantar leyes puede equivocarse, puede hacer una ley que no le convenga. Y al cumplir la ley estaría siendo justo, por más que se estaría perjudicando. Pero dijiste que cumplir con la justicia es hacer lo que le conviene al gobernante. Luego, el gobernante no puede equivocarse nunca al implantar las leyes. Y lo que le dice Trasímaco es, claro, lo que pasa es que el gobernante, en cuanto actúa como gobernante, si se llama gobernante bien llamado, no puede equivocarse en cuanto a elaborar leyes justas, que son leyes que le convienen a él. Por ejemplo, ¿llamarías carpintero a alguien que se equivoca en la madera? Y no, no lo hace como carpintero. Si se equivoca, lo hace como inexperto. Y llamarías buen pintor al que no hace un buen trabajo con la pintura, y no. Entonces, el buen pintor, en cuanto que pintor, hace bien su trabajo. El buen gobernante, en cuanto que gobernante, hace bien las leyes. Y las leyes son aquellos que le convienen a ellos mismos. Entonces le dice, ¿llamas médico al que se equivoca respecto de los enfermos? Oh, no, claro. Entonces, en cuanto que al arte, ningún artesano se equivoca. En cuanto a la medicina, ningún médico se equivoca. En cuanto al gobierno, ningún gobernante se equivoca, digamos. Determina de cuál de estas dos maneras te refieres al que gobierna. Y qué es más fuerte, si en la forma común de hablar o en el sentido estricto de los términos. Según al cual acabas de anunciarlo, a saber, aquel a quien, por ser el más fuerte, será justo que el más débil haga lo que le conviene al más fuerte. Y en cuanto a eso, se llama justo al justo e injusto al injusto, digamos. Solamente es justo aquel que hace lo que le conviene al más fuerte. Y solamente es injusto aquel que hace lo inconveniente al más fuerte. Fíjense cómo la justicia está del lado del más fuerte, ¿no? Y cómo las leyes benefician a los que más tienen y a los más poderosos. El médico, en el sentido estricto del término, como acabas de decir, pregunta Sócrate, ¿es un mercader o el que cura a los enfermos? Habla del verdadero médico. Y el verdadero médico, en cuanto médico, no es el que busca la plata, sino el que cura a los enfermos. Y el piloto, el verdadero piloto, ¿es un marinero o es el que manda a los marineros? El que manda a los marineros. En su caso, pues, ¿no es el hecho de que navega en una nave lo que se toma en cuenta? Y no por eso debe ser llamado marinero, dado que no se lo llama piloto por navegar, sino por el arte de gobernar a los marineros. Es verdad, dice. Lo siguiente, si me preguntara si al cuerpo le basta ser como es, o si tiene necesidad de algo, ¿qué me respondería? Sin duda está necesitado precisamente, por eso se ha inventado, el arte de la medicina. Veamos ahora, ¿es el arte de la medicina deficiente? ¿Hay algún arte que tiene necesidad de perfección, así como los ojos tienen necesidad de la vista y las orejas del oído? ¿Acaso en el arte mismo hay una cierta deficiencia y cada arte necesita de otro arte que examina lo que es conveniente para aquel y otro a su vez para que atienda a este y así hasta el infinito? O aquel examinará qué es lo que le conviene a sí mismo, no será que no tiene necesidad ni de sí mismo ni de ningún otro arte para examinar lo que conviene a su deficiencia, ya que en ningún arte existe deficiencia o necesidad alguna, y que a un arte no corresponde buscar otra cosa que lo que conviene a aquello de lo cual es el arte. O sea, ¿qué le está diciendo? Que ni el arte de la equitación examina lo que conviene a ese arte, sino lo que conviene a los caballos. Sí, la medicina no estudia lo que es mejor para la medicina, la medicina estudia lo que es mejor para el enfermo. La equitación no estudia lo que es mejor para la equitación, la equitación estudia lo que es mejor para el caballo. El pintor no estudia lo que es mejor para la pintura, estudia lo que es mejor para la pared, que es lo que está por pintar. ¿Acaso algún médico en la medicina en que es médico examina y dispone lo que es conveniente al médico? No, el médico cura al enfermo, y el pintor busca lo mejor para el pintor o para la pared, y el pintor es pintor porque pinta la pared. Perfecto. Entonces, ¿el gobernante es mejor cuando piensa en el gobernante o cuando piensa en el gobernado? Y cuando piensa en el gobernado. Entonces, ¿por qué dices que gobernar es justo cuando se gobierna para el gobernante? Sería tan idiota como decir que el médico cura para el médico, o que el médico piensa en la medicina y no en el enfermo. El médico es bueno cuando piensa en el enfermo, el gobernante es bueno cuando piensa en el gobernado. Entonces, no es válido decir que ser justo es que el gobernante piensa en el gobernante. Pero, Trasímaco acá se enoja, ¿no? Trasímaco se enoja y le dice, ¿Crees que los pastores y los bolleros atienden al bien de las ovejas y las vacas y las engordan y cuidan mirando a otra cosa que el bien de los amos y al de ellos mismos? Así como también estimas que los gobernantes de los estados, los que gobiernan verdaderamente, piensan acerca de los gobernados de otro modo que lo establecido respecto de las ovejas? Y ha sido tan lejos en lo concerniente a lo justo y a la justicia, y a lo injusto y a la injusticia, que desconoces que la justicia y lo justo es un bien en realidad ajeno al que la practica, ya que es lo conveniente para el más fuerte que gobierna, pero un perjuicio propio del que obedece y sirve, y que la injusticia es lo contrario y gobierna a los verdaderamente ingenuos y justos, y que los gobernadores hacen lo que les conviene a aquel que es más fuerte y al servirle hacen feliz a éste, más de ningún modo a sí mismos. En todo sentido, el hombre justo tiene menos que el injusto, ¿no? Porque, y acá viene toda una larga argumentación, donde dice, ser justo es dar ventaja. Es decir, el que es justo, siempre obra de tal manera que nunca muerde, nunca agarra mordida, nunca se queda con algo de más, y siempre padece todo tipo de robos sin causar daño alguno. ¿Sí? El justo es, por ejemplo, el honrado, el paciente.